Bienvenidos al primer módulo de aprendizaje de nuestro curso de formación ciudadana. En esta oportunidad trabajaremos en torno a la democracia y sus instituciones, un tema que abarca diferentes momentos tales como su evolución histórica, el poder político, la sociedad civil y nuestra responsabilidad como ciudadanos. Lo importante en esta primera instancia es que sean capaces de reflexionar en torno a la evolución que ha tenido la democracia a lo largo del tiempo, los alcances que tiene nuestra realidad actual y lo que implica hoy en día ser parte de esa sociedad civil con derechos y responsabilidades. Por medio del análisis de contenido audiovisual los invitamos a desarrollar una mirada crítica con diversos ejemplos que le entregaremos a lo largo del módulo. Recuerda que durante toda la unidad estará habilitado el foro de consultas para resolver las inquietudes y preguntas que surjan de cada tema. Los invitamos cordialmente a participar en el primer módulo denominado democracia de sus instituciones y que todo lo que aprendan en él sirva para entender su propia realidad.